Teníamos en algún punto el cierto temor a que quede muy marcada la cuestión de los hits y sobre todo de que la carrera de Gustavo Cerati se centre sobre todo en Soda Stereo, pero no pasó eso, hubo de todo. Te digo que de las canciones más votadas aparece, por ejemplo, en La Ciudad de la Furia, que es un tema de Soda Stereo muy conocido, pero de repente Cactus, que es una canción del último disco solista de Gustavo Cerati, también apareció entre las más votadas, así que creería que esas dos van a estar seguras. Ah, y un poco de misterio para lo que será la presentación de este sábado. Ojalá que esté Crimen, que me gusta mucho también, ya hablando de... No se sabe, tengo que ir al teatro. Tuvo muchos votos igual Crimen, te digo. Tuvo muchos votos, sí. Bueno, realmente es un gran recorrido, lleno de emociones además, donde, como decía, te reciben muy bien, los reciben muy bien aquí en Paraná, pero también a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, nosotros tenemos el enorme privilegio de haber podido tocar en muchos lugares. Recorrimos Argentina, Chile y Paraguay hasta ahora como países, en Argentina prácticamente en todas las provincias. De hecho, hace un par de días anunciamos la gira de las semanas que vienen, y bueno, después de Paraná nos vamos para Mendoza, San Juan, estamos también en Buenos Aires, vamos a estar tocando en Calle Corrientes. Entonces, nuevamente, nosotros estuvimos en algún momento ya en el Teatro Gran Rex, en el Ópera, en todos esos teatros que son como muy icónicos para todos los argentinos, esos espacios donde solemos ir a ver música cuando vamos también a Buenos Aires. Así que estuvimos por ahí y nos gusta mucho recorrer todos los escenarios y compartir con colegas en los lugares a donde vamos. Así que, en el caso de Paraná, es uno de esos lugares donde queríamos volver desde hacía mucho tiempo y bueno, evidentemente hay un cariño compartido porque muy rápidamente se agotaron las entradas de la primera función y la segunda también, así que hay ganas de juntarnos a compartir música. Hoy te busqué, el lágrima que duerme, con todas las palabras, ella usó mi cabeza como un revolver. Cato suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez en tu nombre